¿Qué pasa? Pues es que no somos novios y es mi primera vez. Pero, ¿qué importa? Digo, yo te gusto y tú me gustas. No pasa nada. ¡Malditos escuincles! ¿Qué están haciendo? Lo que callamos las mujeres. ¿Ya estás lista para irte a la escuela? No sé, ma. La verdad no me gusta eso de ser la nueva. Me da miedo. Ay, ya sé que es difícil, mi amor. Pero es un cambio que teníamos que hacer. ¿Pero por qué tuvimos que irnos? Tenía mi vida. Mis amigos. A mi papá. Créeme que yo lo extraño tanto como tú, Lucía. Pero estoy segura de que tu papá nos está cuidando desde el cielo, mi amor. Y tú te me vas apurando porque no quiero que llegues tarde a la escuela. ¿Eh? Ajá. ¿Sí? A ver cómo me va. Quiero que lean un cuento y luego quiero que escriban otro siguiendo la estructura del primer cuento que leyeron. ¿Quién me hace favor de ir a la bodega para unos plumones? No se peleen, ¿eh? Yo voy, maestra. Gracias, Lucy, ¿verdad? Sí. Mira, la bodega está al final del pasillo. Hay una caja de cartón. Y ahí están los plumones. Ajá. Gracias. Nancy, no seas miedosa. Tienes que meterte con Rogelio. No vas a ser el oso con toda la escuela, ¿o sí? Es que no me late hacerlo con él, Tania. Además, a mí siempre me han dicho que mi primera vez tiene que ser así. Es súper bonita. Y con el chaco que de veras quiero. Ay, Nancy, a ver, eso obvio te lo dijo tu abuelita. Ya, ¿y dónde te colide? Además, a él también le gustas, ¿o no? Sí. Además, pero los dos están guapísimos. Ay, qué bonita, Tania. Ay, ya, no seas mi hermano que muy civilizada y que hay muy actual y no sé cuántas cosas. Ay, ya, hazlo. A ver, saca algo para que esta mi amiga se anime un poco. Sí. ¿Tú qué haces aquí? Yo, yo vine por un plemón que me pidieron. Sí, no me importa porque estés aquí. No, te voy a decir una cosa. Si vas de chismosa, no te la acabas, ¿eh? Recuerda alejarte de aquí, pero ¿cómo va? Ya. ¡Lucy! Mira, aquí está su plemón. Acabó la clase, mi amor. Oye, estuve revisando tu expediente. Veo que eres una chica muy estudiosa. ¿Te interesaría entrar a un concurso de redacción? Es un concurso de zona. Ah, sí. Perfecto. Entonces, mañana mismo te voy a hacer llegar la guía para el examen del concurso. Se me hace que esta tonta le está diciendo algo de la directora. Ay, no. Ahorita lo arreglo. Hola, directora. Perdón que la interrumpa, pero es que me urge hablar con mi amiga. Está bien, Tania. Me da mucho gusto que ya hayas empezado a ser amigas. Bueno, ya nos vamos. Bye, maestra. Bye, Lucy. Así que te llamas Lucy. Sí. Le fuiste con el chisme a la directora, ¿verdad? No, te juro que no. Yo solo le entregué el plemón y me estaba diciendo de un concurso de redacción. Bueno, está bien, ya. No me hagas caso. Lucy. Bueno, es que a veces me voy a viajar. Ya sabes, los rucos no entienden nada de los chavos. Pero lo de la bodega creo que no está bien. A ver, Lucy. Eso es solo un juego. Además, ni quiero notar a alguien. Ay, mira, si tuviera algo de malo, nadie haría el amor. ¿O sí? Te late el chavo, ¿verdad? Mira, se llama Fernando. Es muy interesante y muy divertido. Si quieres, yo te lo puedo presentar. Es que me da pena. No, pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, no. A él le gustan las chavas. Sus mujeres, no, niñas santurronas y bobas. Piénsalo, Lucy. 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 Ay, tú se ves súper mal. ¿Por qué no puedo ser como las demás? Mamá, ¿qué haces aquí? Me apuré muchísimo en el trabajo para llegar contigo, mi amor. ¿Cómo te fue en la escuela? Cuéntame. ¿Eh? Pues... X, como cualquier escuela. Pero te fue bien, ¿no? Te vi tan preocupada en la mañana, mi amor, que estuve muy inquieta en el trabajo. ¿Eh? ¿Te trataron bien tus compañeros? Sí, súper bien. Son súper buena onda. ¿Y algún muchacho guapo por ahí? Ah, no. X, ni me fijé. Bueno, tal vez tú no te fijaste, pero seguramente alguno o algunos sí se fijaron en ti porque estás muy bonita. ¿Qué? Hijita, ya nos vamos. Pero es miércoles. ¿Otra vez tienen evento? Ay, hija. No le podemos decir que no al trabajo. Además, pues ya casi nadie paga la música en vivo, así es que tenemos que... Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Además, se te olvida que tenemos que pagar la renta. La luz. La comida. El teléfono. Tu escuela. Y todos tus caprichitos. Que son muchos tus caprichitos. O sea, que otra vez me voy a quedar sola. ¿No los puedo acompañar? No, no, hijita. No, mira, ya no la vuelves a hacer. Al ratito sales con que ya me tengo sueño, que aquí me lleva a la casa, que ya me aburrí. No, no, no. Mejor quédate aquí tranquilito. ¿De acuerdo? Y sí, mejor me voy a casa de Nancy. Ay, ni se te ocurra. No te atrevas. No, no, aquí te vas a quedar. Ni se te ocurra salir de la casa. O sea, nosotros vamos a llegar como... ¿A las cinco de la mañana? Si no es que a las seis, ¿eh? A las seis. Entonces, bueno, pues, nosotros ya nos vamos. ¿Nos vamos, mi vida? Vámonos. Saludos. No te quedes sin cenar, ¿eh? ¿Rodrigo? Oye, vente a mi casa, ¿no? Vamos a estar solos. Obvio, no invita a nadie. Ah, y te traes unas pelis por si nos aburrimos, ¿no? Bye. Bye. Y nos vamos. No. Si no, no. Y... Oye... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Y entonces ya podemos empezar a hablar. ¿Por qué? No estoy así. Párale, no inventes. Así no es la cosa. Y mira, de una vez te lo digo. Sí, sí te voy a ayudar, pero ya sabes cuál es la condición. Sí, que no le diga a nadie lo que vi en la bodega. Ok, perfecto. Entonces, para empezar, si quieres llamar su atención, te tienes que juntar con nosotras. Nancy, eres muy necia. ¿Cuántas veces te he dicho que te subas más a esa falda? ¿Más? Sí. Oye, este, al rato va a haber una fiesta en mi casa. Chido. ¿Qué onda? ¿Por qué no vas? Pero eso sí te tienes que arreglar bien, ¿eh? Cero vestuario de niña pañalera como esto. ¿Ok? Está bien. ¿En dónde nos vemos? Eso. A una reunión, a mitad de la semana, te tienes que levantar muy temprano mañana. No, bueno, es que es para los exámenes que nos dejaron. Nos vamos a reunir para estudiar. Oye, Andalima, soy la nueva y no quiero que piensen que soy una sangrona. Ay, no podemos dejar que piensen eso, ¿verdad que no? Bueno, está bien, pero no te pongas esa ropa, ¿eh? Bueno, sí, está bien. No, gracias, no tomo. ¿Qué? Ay, ándale, a mí es solo uno. Te va a gustar. Ay, ya, ándale. Además, Fri te está viendo, ¿eh? Órale, órale, va a Hidalgo, va a Hidalgo, va a Hidalgo. Hidalgo, Hidalgo. Hidalgo. Pono, niña, termínatelo todo. Pono, 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 pono. Semana inglesa. Va, va, va. Semana inglesa. Empieza Luis y Nancy. Órale, va. Pero es que tú querías con él. Ay, eso que no hay broca, ¿verdad? No, 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 no. Ahora ya vas. Ay, ya, ¿cómo va? Venga, 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 ya. Venga, venga, ya. Sí, vas. Venga. De espaldas. Ya. No, pero es que... Ya. No hay broca. Ya. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Venga. A ver, son tres besos, cuatro cachetadas, ¿ok? Y pues bueno, ya los besos tú ya sabes que hacer, ¿eh, amiga? Tres. La buena, una buena. Bueno, amiga, pues tú ya sabes que hacer con los besos, con lo que querías. Ya no llores, amiguié. Ay, es que yo no quiero ser novia de Luis. Ay, ya, amiga. Obvio no eres su novia. Yo no sé de qué tanto chillas, ¿eh? Es que mi primera vez fue con él. Y además yo pensé que iba a ser distinto. Ay, ya, no sean aburridas. En serio, tú no tienes por qué ser su novia ni nada por el estilo. Mira, el sexo es padre. Y el cuerpo es para disfrutarlo. Y si alguien te gusta, pues ¿cómo va? Pero es que yo quería hacerlo con alguien que quisiera de verdad. Con mi novio. Además estaba muy tomada. Nancy tiene razón. Tener relaciones es con alguien que te guste, con el niño que quieres, ¿no? Ay, ya no sean aburridas, por favor. En serio, mira, tú y Luis pueden seguir siendo amigos y todo. No tienen por qué ser novios, ni mucho menos casarte con él. Ay, ya no llores, amiga. Mira, te entiendo, la primera vez se siente raro, pero después te va a gustar, te lo juro. Y tú, Lucy, si algún día quieres gustarle a Fernando, tienes que aplicarte como Nancy. Mira, ella al rato va a tener muchísimos galanes. Además, si se van a juntar conmigo, yo no quiero tener amigas ni aburridas ni losers, ¿ok? Ok. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ay, ya, ya, ya. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ay, pues, más o menos. Me duele muchísimo la cabeza. Yo nunca había tomado alcohol ni esas cosas. Ay, bueno, es que así pasa la primera vez. Pero después te vas acostumbrando. Yo estoy súper acostumbrada. ¿Qué onda? Hoy va a haber fiesta. Van a ir, ¿no? ¿Otra? Pero ayer hicieron una y mi mamá no me va a dejar. Ay, ¿eso qué? Sí, inventales algo. Que hay que ir a un museo. Ay, yo qué sé. ¿Qué onda, chicas? Hola. Hola, hola, Alan. Mira, Fer, te quiero presentar a Lucy. Ayer estaba en nuestra fiesta. Sí te acuerdas de ella, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Lucy? Hola. Oye, ahí revenen de mi casa. Van a ir, ¿no? Pero, pues, que hay acción más temprano, ¿no? Ayer estuvo súper aburrido. Eso, júralo, va a estar mucho mejor que ayer. Lucy se va a llevar unas botellas. ¿Yo? Pues, sí, tú. Pero te traes unas buenas, ¿eh? No nos vayas a fallar. Bueno, pues, ya quedamos, nosotros nos vamos. Bye. Nos vamos a tratar, ¿no? Sí. Chica. Bueno, chicas, nos toca ponernos una falda con una blusa mega sexy. Bueno, es que siempre nos ponemos de acuerdo para irnos igual vestidas. Es que nos tenemos que ver súper increíble. Bueno, no se te olviden las botellas, ¿eh? Vente, vámonos. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Mucho mejor, ¿eh, amiga? Solo te falta un poco de maquillaje. Eso sí, si quieres que verte pele, tienes que ver súper bien. Tienes que cambiar de look, amiga. Ya vamos a entrar a la prepa, ya estamos grandes. ¿Trajiste lo que te pedimos? Sí. Aquí estás, solo me alcanzo para dos. No te preocupes, luego compramos más. ¿Y tú qué vas a tomar? ¿Eh? Que eres súper ñoña, amiga. Mira, muy fácil. O te juntas con nosotros y eres súper popular y todo, o te vas con tu bola de losers y Fer nunca te va a telar. No, Fer y Lucy, Fer y Lucy. Ahí va. Fer y Lucy, Fer y Lucy, Fer y Lucy, Fer y Lucy, Fer y Lucy. Oye, es que yo nunca he besado a nadie. Ay, ya no seas noña. Tú surs, dile la corriente. Haz lo que él quiere y ya. Es tu oportunidad, amiga. Mientras yo me voy a la cuarto con Alan. Ay. Bueno, pues ahí se los encargo, ¿eh? Yo me voy con Alan. ¡Ay! Ahí los encargo. ¡Bye! ¿Sí? ¡Oh! Otro, 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 otro. ¡Ay, no, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, chicos, ya! Váyanse, ya. Mi mamá está a punto de llegar, ya, vamos, ya. ¿Pero cómo va? Ya. Por poquito y nos cachan. Ya sé, estuve súper nerviosa. Yo también, lo inventes. Lo único bueno fue que Fer me besó. Y eso fue porque te juntaste conmigo, ¿eh? ¿Es mi mamá? A ver, shh. ¿Bueno? Lucy, ¿dónde andas? Te dije que llegaras temprano. Ah, sí, es que acabamos de salir del museo y la mamá de Tania nos invitó a todas a comer algo. ¿Me dejas un ratito más? Bueno, está bien, pero pásame a su mamá para que le dé las gracias. Ah, sí, ahorita te la paso. ¿Quiere hablar con tu mamá? Ay, no hay bronca, tú pásamela. ¿Cómo crees? Ay, que tú me la pases. Eh, hola, señora, ¿cómo está? Eh, bien, 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 gracias. Eh, nada, solo quería agradecerte por haber invitado a comer a mi hija. Y bueno, si no te importa, me gustaría que me dieras la dirección para saber, pues, dónde vives. Este sí, en Amapola 50, Jardines de las Flores. Y su hija está muy bien, ¿eh? Hasta luego. Ay, no inventes, no me va a creer. Es que sí. ¿Y cómo me regreso? Ay, pues, quién sabe. Primero vamos por unas chelas. No, mejor no me come. Sí, unas hamburguesas o algo, ¿no? Y estuvo bueno del chupe. Lucy, ya tenemos la fecha del concurso que te comenté. Ah, sí, Miss. ¿Te pasa algo, nena? No, no, perdón, ¿cuándo es? En una semana. Así es que te tienes que poner a estudiar muchísimo. Mira, te traje la guía. Ah, ok, gracias. Te espero en el salón 3B cuando salgas de clase, ¿eh? Nos vamos a reunir para preparar a todos los concursantes. No se te olvide. Sí, Miss, gracias. Te veo. ¿Qué tienes que venir con nosotros? ¿A dónde? Nos vamos a ir de pinta. ¿Qué? No, no puedo. Tengo que estudiar muchísimo y tengo que, aparte, ir a pagar el teléfono. No puedo. Ay, lo pagas luego. Ay, nadie se va a enterar. Fair. Ay, ándale, Lucy, vamos. Eso es mala onda, nena. Bueno, sí, sí voy. Ok, síganme. Yo sé cómo salir de aquí. Yo creí que el conserje nos iba a cachar. Ya, Lucy, tranquilízate. Esto lo hacemos desde que entramos a la escuela y nunca ha pasado nada. Oigan, espérense. ¿Y si vamos con una taquilita o algo? Órale, va, va, va. Y nos vamos a casa de alguien. Va, le toca comprarla a Lucy. ¿A mí? ¿Pero por qué? Si yo llevé dos botellas ayer. Aparte, no tengo dinero y no me van a querer vender. Me veo muy chica. Para empezar, si tienes dinero, no te hagas. Tu mamá te dio. Pues sí, pero es para lo del teléfono y si ve que me lo gasto, me va a matar. Ay, ya, pues le dices que no perdí esto, te lo robaron. No seas mala onda. Si quieres, yo te acompaño. Bueno, vamos. Ay, Tania, a ver si Lucy no se mete en una bronca. Ni modo. Tiene que ver que para estar con nosotras tiene que ganárselo o no. Pues sí, se tiene que ganar su lugar, así como yo me lo gané. No te has ganado nada, papacito. A ver, guapo, vuelta. Bueno, chicos, ahí los dejamos, ¿eh? Porque yo y Alan nos vamos a ir al cuarto porque dejamos algo pendiente. Así que ahí se las encargo, ¿eh? Bueno, pues otra vez porque les tocó a ellos dos y no ni modo. Oye, es que anda como que tú y yo ayer también dejamos algo pendiente, ¿no? Es que... Mucho juego tonto, ¿no? Mejor vamos a estar tú y yo solos. No sé. Pues vamos a ver si hay un lugar disponible donde podamos estar tú y yo solos. ¿Qué te parece? Vamos, ¿no? Oigan, este... El cuarto de los papás de Tania está solo. ¿Por qué nos van para allá? Bueno, digo, como quieran. Pues ahí está. Vamos, ¿va? A ver, ¿no? Otra vez. A ver si ahora ya me toca contigo, ¿eh, Artur? Nada más la vez que te hablas. ¿Qué pasa? Pues es que no somos novios y es mi primera vez. Ay. Pero, ¿qué importa? Digo, yo te gusto y tú me gustas. No pasa nada. Malditos escuincles, ¿qué están haciendo? No, Chucho, eh... Se largan de aquí antes de que llame a la policía. Fuera de mi casa, ándale. En este momento le voy a hablar a tus papás. No, por favor, no le llame a mi mamá, por favor. Claro que sí, le vamos a hablar a tus papás para que se enteren qué clase de golfita tiene por hija. Vámonos, pero ¿cómo está? ¿Qué les pasa? Déjenla en paz. Déjame defenderla, pero vas a ver cómo le va a ir en cuanto sus papás se enteren de lo que ha hecho. Lucy, vete. Que te largues, Lucy. ¡Cúntale! Maldita escuincla. Mamá, yo te juro que yo no hice nada, pero nada. Ay, hija, yo no sé por qué tienes esas amistades. ¿Verdad? Lucy, ¿qué tienes, mi amor? No tengo nada. ¿Y por eso estás llorando? Por favor, mamá, es mi vida. Déjame. ¿Estás tomada? Ay, no estoy tomada, solo me tomé un tequila a la hora de la comida. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Y dónde te lo tomaste? Lucía, ¿con quién te lo tomaste? Mamá, ya no soy una niña. Todos mis amigos toman y sus papás no le dicen nada. O sea que sí estuviste tomando. Pues es que unos amigos me invitaron a comer y nos tomamos unos tequilas. ¿Qué? ¿Por eso ya soy una loca? ¿Una borracha? ¿Me vas a pegar? Yo no pienso nada, Lucía. Lo único que pasa es que te estoy sintiendo, mi amor. Te estoy sintiendo porque eres lo que más quiero en el mundo. Y si te pregunto si tomaste o no tomaste, no es para castigarte, para regañarte o para echártelo en cara, a mi amor. Es simplemente para saber qué te está pasando, chiquita. ¿Eh? Lucy. Lucy. Yo también tuve tu edad. Me equivoqué. Tuve muchas inquietudes y me equivoqué, mi amor. Pues entonces si me entiendes, vete y déjame dola, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. A lo mejor no es el mejor momento para que hablemos. Pero quiero que sepas que no estoy ciega, que me doy cuenta de lo que está pasando, que me doy cuenta de las mentiras, de las malas calificaciones y por lo tanto estás castigada. Pero también, también quiero que sepas algo. Lucía, mírame a los ojos. Nadie, nadie en el mundo va a dar la cara por ti como tu madre, mi amor. Pues sí, pero lo malo es que ahora vamos a tener que buscar otro salón de eventos, porque en tu casa se ponen medio heavy. Lo que pasa es que mis papás están ya súper viejitos y me quieren tener controlada todo el tiempo, pero eso obvio no se va a poder. Miren, ya llegó Lucy. ¿Qué onda, amiga? Vamos a poner unas pizzas y unas chelas, ¿no? ¿Qué? No, 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 yo no voy con ustedes a ningún lado y menos después de lo que pasó ayer. Me dejaron sola con tus papás y casi me voy a tener una bronca. ¿Y tú? Tú me dejaste sola en el cuarto. Ay, ya, tranquila, Lucy, no te pongas así. Lo que pasa es que así son los papás de Tania, pero no pasa nada. Pero tiene razón, ¿eh? Además, yo hice todo lo que pude. No quería hacerlos enojar, no quería hacer más. Ay, entiéndeme. Pero bueno, que si no quieres estar con nosotros, pues te entiendo, esto no es lo tuyo. Oye, oye, tampoco exageres, Tania. Lucy es nuestra amiga y no nos dejaría. ¿O sí? Este, oigan, pero ahora tenemos un problema. ¿Dónde vamos a hacer nuestras fiestas? Pues, mis papás llegan hasta tarde, podemos ir a mi casa. Perfecto, entonces ahí nos vemos. Yo voy por las pistas y cada quien se lleva una botella, ¿va? Y unos cigarros. Sí. Vale, vente, tú conmigo y tú también. Entonces, ¿nos vemos al rato en casa de Alan? El problema, maestra, es que esta niña, Lucía, es una mala influencia para nuestra hija. Si usted supiera cómo los encontramos. Según entiendo, su hija también participó. Pero mi hija no era así hasta que conoció a esta niña. Me parece que no están muy enterados de la conducta de su hija, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Que Tania viene mostrando problemas desde hace tiempo, antes que llegara Lucía a esta escuela. ¿Qué quiere decir con eso? Yo sé que es difícil para ustedes, pero tienen que aceptar que su hija no es lo que ustedes piensan. Miren, estas son las calificaciones de su hija. Como pueden ver, hay muchas faltas. Pues entonces, me parece que el problema es de la escuela por dejar entrar a cualquiera. Así es que le voy a pedir. Le vamos a pedir. Le vamos a pedir que expulse inmediatamente a esta niña Leticia. Lucía. Lucía. Inmediatamente. Si no quiere, que le arme. Que le armemos. Que le armemos un problema que usted no se la va a acabar. Nancy, ¿estás bien? Sí. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Estoy preocupada por tus compañeras, por Tania y por Lucy. ¿Me puedes decir qué está pasando? No. No sé. ¿De qué me habla? ¿Todo está bien? Nancy, a mí no me puedes engañar. Los papás de Tania están furiosos con Lucy. Piensan que ella es la mala influencia para su hija. Nancy, sé que Tania es tu amiga, pero no es una sorpresa de que se estén metiendo en problemas. Lo que no quiero es culpar a alguien inocente. Necesito que me ayudes. ¿Qué es? Ok. Lo único que le puedo decir es que Lucy no tiene la culpa de las cosas que hace Tania. Lucy es buena y la verdad no sé, me hace justo que le echen la culpa por todo. Y bueno, eso es todo lo que le puedo decir. Con permiso. Oye, ¿sabes que puedes confiar en mí? Gracias. Gracias a ti. Necesito que me ayudes a conseguir cinco mil pesos, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Es que... Estoy embarazada. ¿Qué? ¿No te protegiste? Es que yo pensé que no iba a pasar nada. Tania, pero ¿y las enfermedades? No, ya, no me eches rollo, ¿sí? ¿Quién es el papá? No sé. Ya fue a una clínica de interrupción legal del embarazo, pero tiene que haber mi papá o mi mamá. Es que soy menor de edad. Pues entonces habla con ellos. No. Ellos no me van a entender. Ellos no van a querer que yo aborte. ¿Qué piensas hacer? No sé, Natalia me dijo de una doctora que pueda hacerlo, pero cobro muchísimo y yo no tengo dinero ahorita. Pero no puedes arriesgar tu vida yendo con una persona que ni siquiera es doctora. No sé, si en verdad eres mi amiga, por favor, ayúdame. Mira, mi vida es... Ya, ya es un desastre. No puedo hacerte daño a ti, ni menos un bebé. Ni siquiera es un bebé todavía. Claro que sí, Tania. Ya está formado y ya siente. ¿Ya me vas a ayudar, sí o no? No, Tania. No cuentes conmigo para esto. Supongo que me mandó llamar por la conducta de mi hija Lucía. Sí, señora, estoy muy preocupada. Siéntese, por favor. Sé que mi hija ha estado tomando, pero le juro que no sé por qué. Ella es una niña buena. Justamente por eso le pedí que viniera, señora. Porque Lucy, yo sé que es una buena muchacha, pero Tania, su amiga, es una chica, digamos, un poco desorientada. Ella nos ha dado problemas desde que entró a la escuela. ¿Y entonces por qué no hablan con ella? Porque necesitamos testimonios de sus compañeros que se juntan con ella, pero ninguno quiere hablar. ¿Sus papás? ¿Ya hablaron con sus papás? Los papás de Tania piensan que su hija está actuando así por influencia de Lucy. De hecho, me están pidiendo que la expulse. Pero si le estoy diciendo que mi hija no era así. Está bromeando, ¿verdad? Tranquila, señora. Entonces, por favor, ayúdeme a que Lucy dé su testimonio y convenza a sus compañeros. Esto que le pido no es con la idea de expulsar a Tania o de perjudicarla, sino de que sus padres sepan que la chica tiene serios problemas. Por favor, señora, piense cómo ayudar a Lucy. Me llamaron de la escuela. Sé que has faltado muchísimo, que has reprobado muchas materias y que has estado tomando. Los papás de Tania piensan que eres una mala influencia para su hija. Y tú les crees, ¿no? ¿Ves? Le crees a una bola de orcos en lugar de a mí. Nunca pensé que fueras tan inconsciente. ¡A mí no me vas a hablar así, niña! ¿Eh? Últimamente has cambiado tanto que ya no sé ni qué pensar de ti, Lucía. Pues piensa lo que se te dé la gana. Estoy hasta el gorro de que me trates como una niña chiquita. Una niña idiota. No me entiendes, me chocas. ¿Ah, sí? Si tanto te choco, te puedes largar cuando se te dé la gana. Porque la puerta de esa muñacha como la puedes ver. Porque mientras vivas en esta casa vas a cumplir las reglas que yo te pongo porque yo soy la mamá y tú eres la hija. Y no voy a permitir que eches a perder tu vida, ¿oíste? Pues yo tengo derecho de ser lo que sea. Es mi vida y soy libre. Pues si eres tan libre, lárgate. ¡Órale! ¿Cómo vas? ¡Lárgate! Pensé que éramos amigas. Hola, Lucy. Seguramente le mandó llamar a mi mamá para decirle que regrese a la escuela. No, ella no sabe que estoy aquí. Ay, mire, si viene a echarme sus choros de una hora, mejor váyase porque según ustedes soy mala, soy un problema y no vale la pena. Eso sí, Lucy. Vengo a escucharte para que me digas qué es lo que está pasando. Pues es que todo está mal, ya estoy harta. Todos están en contra mía. Yo sé que me he equivocado, pero yo nunca obligué a Tania a hacer algo que ella no quería. Ay, soy tan tonta. Es que todo lo hago mal. Mira, Lucy, quiero que sepas una cosa. Las personas nos podemos equivocar muchas veces, pero eso no quiere decir que las cosas no puedan cambiar. Pues sí, pero ya me he equivocado muchas veces y no es tan fácil. Eso depende nada más de ti. Tú puedes cambiar en el momento que tú lo decías. Te aseguro que tu vida va a ser muy diferente. Gracias, mis, pero ya la regué muchas veces y no puedo regresar del tiempo. Nunca es demasiado tarde, Lucy, para hacer las cosas bien. Solo está en tus manos. Piénsalo mucho y puedes regresar a la escuela cuando tú quieras. Es muy importante que le digan a sus papás que vengan a la junta. Adelante. Hola, mis. Hola, Lucy. ¿Puedo pasar? Sí. Le voy a hacer caso. Lo voy a intentar. Me da mucho gusto, Lucy. Pasa a tu lugar. Mira, a esa chava la cacharon los papás de Tania. Qué pena. Lucy. Fer, ¿cómo estás? Pues bien, pero estaría mejor si tú y yo estuviéramos juntos. ¿Qué te parece si nos vamos a tu casa y ahí armamos la fiesta? No puedo, estoy castigada. Ay, ándale. Ni que se fueran a dar cuenta tus papás. Mira, en lo que los demás están en la fiesta, estoy yo en tu cuarto, solo. No. A ver qué... Ay, ándale, ya, no seas payaso. Si bien, ¿qué quieres? No, no, Fer, no puedo. Ay, ya, véndame un beso. No. Así no, así no quiero. Lucy. ¿A dónde vas? A mi casa. No tengo nada que hacer aquí. Pero me dijiste que lo ibas a intentar. Y lo intenté, pero todos saben la clase de chava que soy y yo no puedo ahí, mis. Mira, Lucy, cuando las cosas se ponen mal y muy difíciles, es cuando tienes que demostrar que tienes fuerza. No te des por vencida. En el fondo, sabes que va a la pena y mucho. Quizá lo sé, pero no puedo y no insista porque no pienso regresar a la escuela. Como quieras, pero si cambias de opinión, me buscas, ¿sí? ¿Bueno? Lucy, tienes que venir a mi casa. Me siento muy mal, por favor. Tengo mucho miedo, Lucy. Ok, ok, voy por allá. ¿Qué tienes, Tania? Tengo mucho miedo, ya no aguanto, me duele mucho. ¿Qué hiciste? Dime la verdad. Me tomé unas pastillas para abortar. Se me pasó la dosis, es que no pasaba nada y usé el doble de las pastillas. ¿Qué te tomaste? Unas pastillas que me las dio Alan que son para abortar. ¿Qué te dio ese taranado? Unas pastillas que son para la úlcera, pero también sirven para abortar. Tengo mucho miedo. ¡Auch! ¡Tania! ¡Auch! ¡Tania! ¡Me vale mucho! ¡Tania, no! ¡Tania, ya, ya! ¡Tania! ¡Tania! ¿Qué tienes, Tania? ¿Qué me vale? ¿Qué le hiciste a mi hija? No, yo nada, se me juro, nada. Tania está muy mal, hay que llevarla a la vida. Hay que llevarla a la hospital. A ti no te quiero volver a ver cerca de mi hija, ¿me entendiste? ¡Llama a una ambulancia! ¡Llámela tú! ¡Tania! ¡Tania! ¡Tania, reacciona, por favor, Tania! Hola, Tania. Hola. ¿Cómo sigues? Mal. Soy una estúpida. No, no digas eso. Mejor piensa como que estás viva y que Dios te está dando una oportunidad. Soy una mala persona. Le hice daño a mis papás, a mis amigos, a ti. Me hice daño. No debía serlo, Lucy. Soy una mala persona. ¿Qué haces aquí? Por tu culpa, nuestra hija se está muriendo. Eres una idiota. No le hable así a mi hija. Mire, señora, su hija es una loca, una niña sin moral y sin escrúpulos. La que debería estarse muriendo es ella. ¡Los que deberían estar pagando son ustedes! ¿No tienen acaso idea desde hace cuánto tiempo está tomando su hija? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? ¿Qué problemas tiene? Yo no soy nadie para juzgarlos, ni me interesa, porque no sé cómo sea su vida. Pero lo que sí me queda muy claro es que cuando un hijo nuestro actúa mal es porque los padres estamos lejos y porque no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. Ay, claro, eso lo dice porque no está sufriendo lo mismo que nosotros. Lo sé y créame que la entiendo, pero lo único que le digo es que no es momento de lamentarse, es momento de hacer algo si es que en verdad amamos a nuestras niñas. ¿Y ahora nos va a decir cómo cuidar a nuestra hija? No, fíjese que no. No, por supuesto que no. Vamos, mi amor. Mamá, ¿puedo quedarme a hablar con Nancy? Sí, chiquita. Te espero abajo, mi amor. Áquila. Ya ves, yo podré estar como Tania y todo por mensa. Si no hubiera echado a perder mi primera vez con Luis todo sería diferente. Ay, no pienses en eso. Piensa que lo puedes cambiar. Pero yo ya no soy, ya sabes, virgen. Ningún chavo me va a querer. Ay, no inventes. Una mujer no vale más o menos por tener relaciones y no por lo que es. Pues sí, pero yo ya he hecho muchas tonterías. Ay, yo también. Tania y Alan, Fernando y todos. Pero tenemos que sentirnos orgullosos. No dejar que nuestros errores nos hundan. No dejar que los demás decidan por nosotros. Gracias. me fue muy bien en el concurso de redacción. A lo mejor me voy a nacionales. Órale, qué padre. Me da muchísimo gusto. ¿Y tú? ¿No vas a regresar a la escuela? No, mis papás me van a cambiar de escuela. ¿Siguen enojados? No, después de lo que pasó ellos se volvieron más cariñosos. Ya no me han dejado sola. ¿Sabes? Como, no sé, pero cambiaron. ¿Y por qué no te veo contenta? Fui al doctor y mi matriz quedó muy dañada. Tal vez no voy a poder tener hijos. No debía hacerlo, Lucy. Ay, pues sí, pero, pues lo que pasó ya fue. Tania, tenemos que seguir adelante. Sí, tienes razón. Voy a luchar por ser una mejor persona, voy a terminar la prepa, voy a hacer una carrera y si algún día puedo tener un hijo, lo voy a tener. Lo voy a cuidar muchísimo. Eso va a ser lo más importante para mí. ¿Vamos al cine? Va, pero yo invito. Bueno. Se confirmaron mis sospechas. Tienes cáncer de mama. Ese laboratorio siempre me dio mala espina. ¿Sabes qué? Dame, dame otra receta, voy a ver otros, hacemos otros estudios, otra opinión, por favor. Esa es una enfermedad de mujeres. ¿De qué estás hablando? La mayoría de los hombres piensa como tú, que el cáncer de mama es solo para las mujeres, pero no, Pedro. El cáncer de mama también es cosa de hombres. ¡Gracias!